Por favor, papá, es uno para mi cámara. Por favor, sí, sí. Te voy a ir aquí en mi cámara. Puro ass chicken. Parece el donkey chicken, no puedo. Ay. ¿Sabes cómo es que te le quedas viendo a las personas que te gustan? Y así es. No te tocan así. Te quiero así. Hazle el booty. I'm watching. ¡Don't do it! ¡Don't do it! Ahora el puro booty, de espalda. ¡De espalda! ¡Estaba la realidad! ¡Estaba la realidad! ¡Estaba delfis, estefis! ¡Está para bailar! ¡And that's how you get a man!